Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos el desarrollo de la cultura de legalidad y la prevención mediante charlas de té con expertos en algún tema jurídico que tiene relevancia o impacto en nuestra vida como personas de la sociedad civil. Te invito a que compartas esta transmisión, el tema de hoy es un tema súper relevante de corazón, te invito a que lo compartas porque probablemente encuentres información que te puede ayudar a resolver y prevenir algunos asuntos en cuestión de violencia familiar, que es nuestro tema de hoy. Tenemos igual a un invitado de primer nivel que más adelante presentaré. Bienvenidos. Pues estamos por comenzar y permítanme presentarles a mi invitado de hoy. Nos acompaña en el estudio el doctor Jesús España. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, es un honor tenerlo por acá. El doctor Jesús España, pues por ahí nos ha colaborado con algunas asambleas para la Escuela de Derecho y me gustaría que para que nuestra audiencia lo conociera un poco mejor, doctor, nos contara un poquito acerca de usted, su entorno, a qué se dedica, de dónde es originario incluso. Ah, ok. Bueno, pues yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy abogado y actualmente trabajo en Fortis Consultoría, una empresa que se dedica a dar apoyo técnico a las instituciones de seguridad y de justicia. Entonces reciben apoyo de cooperación internacional y nosotros trabajamos con ello. Recientemente creé una asociación civil que se llama Redes y que está encaminada a la defensa de las personas privadas de la libertad, víctimas de violencia familiar, inmigrantes. No es un proyecto joven que va naciendo, que poco a poco estamos impulsando para ayudar a la sociedad. Ok. Una interesante área de acción para abogados de ahora y futuros abogados, ¿no? En el tema de la consultoría. Y bueno, doctor, como hemos mencionado, el tema de hoy es la violencia familiar. Así que me gustaría que nos cuente de qué hablamos cuando conversamos sobre violencia familiar. ¿Qué es? Ok. Es un tema muy importante. Yo la verdad es que agradezco que la universidad tenga esta apertura para poder dialogar sobre este tema tan importante porque a veces tenemos concepciones muy vagas o muy difusas de este concepto de violencia familiar, de todo lo que implica. No me voy a poner a dar definiciones técnicas del código civil o del código penal, sino más bien vamos a tratar de hacerlo muy claro para que las personas puedan tener una mayor percepción de este delito que, entre paréntesis, va aumentando cada día más. La violencia familiar tiene que ver con este exceso de fuerza, con esta violencia que hacen las personas dentro del seno familiar, independientemente de que sea el marido o la mujer, porque es lo que primero nos viene a la mente, estos problemas entre el marido y la mujer. Pero también hay esta violencia que puede ser incluso hacia un abuelo, por ejemplo, o hacia los hijos, entre hermanos, etc. Entonces, es importante tener este concepto bien amplio de cómo podemos ir identificando esta violencia familiar, pero también identificar en qué momentos podemos decir que hay violencia familiar. En nuestras últimas reformas y adecuaciones a la ley penal, fíjate que ha habido cuestiones muy puntuales y muy significativas en cuanto a los tipos de violencia familiar. Anteriormente y cotidianamente nos imaginamos esto de la violencia familiar como las lesiones, que alguien golpeó a una persona y llega una persona a denunciar el delito de violencia familiar y llega a la fiscalía visiblemente golpeada e incluso a veces con toalla con sangre, etc. Como que nos enfocamos en la parte física de la violencia, lo que se ve. Ah, exacto. Y fíjense, incluso hay un concepto que se refiere como la víctima ideal, y es esta víctima que nos identifica como una persona que ha sido agredida, que está dañada y que la ves triste en la dependencia o a dónde va. Y dices, algo tiene esta mujer que ha sido víctima de violencia familiar. Pero todo el contexto, la historia nos ha dicho que no es únicamente las personas, estas víctimas mujeres, quienes visiblemente pueden ser apreciables, sino también hay otro grupo y otro segmento de mujeres que están siendo violentadas en los hogares, pero que si nosotros las vemos en la calle o en las dependencias, no podríamos ni siquiera sospechar que han sido víctimas de violencia familiar. Entonces, todas estas reformas y todas estas ecuaciones de las leyes nos dicen que ahora hay varios tipos de violencia. Ya no es solamente la física. También ahora podemos encontrar violencia psicológica. Todo esto donde es que estás gorda y estás flaca, no te pongas eso, es que mira cómo te ves. Y empieza la mujer a sentirse menos, la mujer empieza a, incluso en algunas ocasiones, a sentirse culpable de esas mismas agresiones que su pareja le estás haciendo. Porque ella dice, es que yo algo estoy haciendo mal. Pero es toda una, digamos, corriente de ataques, de humillaciones, etcétera. ¿Qué es lo que a ella le está provocando eso? Pero realmente no tiene la culpa. Entonces, ahí está ya esa otra parte, la parte psicológica. Pero no queda ahí. También dicen, oye, hay otra parte que es la económica. Todo esto donde nos dice la pareja, por ejemplo, dice, oye, ¿no te voy a dar dinero? Porque ya no traigo y me lo voy a gastar con mis amigos, ¿no? Oye, pero es que recuerda que hay que llevar a los niños al hospital porque tienen el estudio de tal enfermedad. No, pues hazle como quieras y no van a comer porque yo lo que traigo lo voy a gastar con mis amigos, etcétera. Todo eso también es una violencia de tipo económico. Y vamos viendo estos tipos de violencias. Y, por ejemplo, en esta económica hay otra que se asimila, que es la patrimonial. Esta donde, oye, no te voy a tocar, pero voy a romper tu celular porque vi que traías ahí unas llamadas, vi que estabas mensajeando con no sé quién. Entonces voy a arañar esas cosas propiedades tuyas, ¿no? Y entonces una mujer podría decir, oye, pues es que mi marido a mí no me golpea. A mí no me grita, no me insulta ni nada. Oye, pero daño una propiedad tuya. Ah, bueno, es que sí. Es que cuando se alteró, sí rompió. Ah, bueno, eso es violencia de familia. Y entonces ya la ley ya no hace una, digamos, diferencia de este tipo de violencias. Pero lo cierto es que ahora la mayoría de las violencias, de estos tipos de violencia, van entrelazadas. Es decir, generalmente cuando hay una violencia de corte patrimonial, por ejemplo, siempre va acompañada de un grito, por ejemplo. Entonces ya hay un componente ahí de cuestiones psicológicas. Y quizá cuando hubo gritos, cuando ya hay muchas humillaciones, gritos, etcétera, generalmente va acompañada de golpes. Entonces ya ahí está el componente físico. Entonces, esto, ¿por qué lo platicamos? Porque es importante que las personas que nos están escuchando puedan identificar esto como una problemática actual. Y que no esperen a que pueda haber una, necesariamente una lesión visible, para poder continuar pasos como, por ejemplo, una denuncia o terminar con la separación de la pareja, etcétera. Porque eso es lo que hemos detectado en los estudios que hemos hecho con la práctica y todo esto, que luego pareciera que es algo mínimo, digamos. Es que esto no va a escalar. Esto va a quedar aquí porque fue solo una pelea de pareja, como todo mundo lo tiene. Sí, puede ser. Y eso eventualmente se puede trabajar y se puede platicar entre la pareja. Hay muchos apoyos psicológicos que pueden ayudar a las parejas para salir adelante. Claro que hay eso. Pero aquí nada más el tema y del mensaje que me gustaría transmitir es que se tenga mucho cuidado y que se haya visto todos estos escenarios de manera muy respetuosa. Es decir, con mucha precaución, digamos, para que eventualmente las víctimas puedan estar atentas respecto a esto. Porque de lo contrario, la violencia va en aumento. O sea, empezó primero con un grito, luego ya hubo una humillación, luego ya hubo un golpe. No fue un golpe fuerte, fue una cachetada. Bueno, es que estaba quizá alcoholizado esta persona o quizá estaba muy molesto. Por eso fue. Bueno, pero así comienza. Y eso es el comienzo de algo que eventualmente voy a ir escalando. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es que gran parte de los feminicidios, o sea, entre 30 a 40 por ciento de los feminicidios, son cometidos por la pareja. Entonces, cuando hablamos de feminicidios, generalmente hablamos de la pareja. No hablamos de una situación del crimen organizado, no hablamos de una persona que un asesino serial o cosas de esas que de pronto nos podíamos imaginar, ¿no? Sí. No necesariamente. O sea, puede ser, ¿sí? Pero no necesariamente. Hay un grupo aquí de atención, digamos, un foco de atención más bien, que tenemos que poner en la pareja porque muchos son cometidos en el hogar. Entonces, oye, ¿es importante hablar de este tema? Sí lo es. Sí lo es porque estamos viendo consecuencias trágicas. Digamos, bueno, es que ahorita lo que está pasando es que hay violencia, pero luego ya se divorcian y ese es el, digamos, el fin último o la consecuencia. Pues bueno. Entonces, quizá no podríamos hablar de algo trágico. Es otro tema. Social, quizá. Sí habría que ver el tema de la familia, sí, pero no algo trágico. Aquí estamos hablando de que la mayoría de las violencias van escalando y cada vez se van haciendo más graves, cada vez se van haciendo más visibles entre la sociedad. Y lo peor, lo peor que igual más adelante entraremos en este tema, lo peor es que se empieza en algunos sectores a normalizar. Ok. No, pues, ¿qué perspectiva? A mí lo que se me hace muy interesante, doctor, es que aunque la violencia familiar no es un tema nuevo per se, ha estado presente en las discusiones a lo largo del tiempo, siempre la realidad social e incluso jurídica nos permite abordarla de un enfoque que sí nos puede dar una perspectiva diferente sobre este tema. Usted mencionó que la conducta violenta se considera de manera abstracta, derivada de un desequilibrio de poder, entre otros, pero cuando se presenta en el seno familiar, mayormente en una relación de pareja, pero en cualquier otra relación que derive de la familia, se habla de violencia familiar. ¿Cierto? Y, pues, la relevancia de tratar este tema y, sobre todo, de concientizar sobre la escalada que este tipo de violencia puede generar y que puede desencadenar en elementos trágicos, trágicos como un feminicidio, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos detectarlo? ¿Cómo podríamos...? Usted habló de que, lamentablemente, se está normalizando. ¿Cómo podríamos impedir que estos actos que constituyen violencia se normalicen? ¿O qué elementos tenemos que decirle a nuestro cerebro que comience a filtrar? ¿Cómo se detecta? Sí. Hay situaciones que parecieran ser muy normales, justo eso. Y, entonces, ya empezamos a escuchar los gritos. Incluso escuchamos gritos de vecinos. Y, bueno, pues, es que tienen un problema de pareja, tienen alguna discusión. Y empezamos esta parte de normalizar, ¿no? Cuando hablamos de tener mucha precaución, de tener mucha precaución respecto a estos delitos, lo que decimos es, no lo veamos como algo normal. Siempre hay que poner atención a esto y hablarlo. Aquí algo muy importante, y no me gustaría ser alarmista ni estar motivando a nadie a tomar decisiones como radicales, ni mucho menos. Esto es importante aclararlo. Pero sí, el punto aquí es no dejar que pasen las cosas como si no hubiera pasado nada. Hubo un grito. Quizá no es... Esto no implicaría un divorcio, ni mucho menos, ni una separación. Pero me parece que sí tendrían que platicar a la pareja. Oye, esto no pasaba antes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta relación que tú y yo tenemos? En el caso de las parejas, existen, por ejemplo, las terapias psicológicas, un apoyo que les puede servir, terapia de pareja y todo eso. Pero algo que se ha detectado últimamente es que este tipo de violencia ya no es exclusivo de los matrimonios. Y esto es importante que la sociedad lo sepa. Ya la violencia familiar se empieza a detectar desde el noviazgo. Entonces ya está el novio que le dice a la novia, por ejemplo, oye, pues vamos a ir al cine, ¿no? Y yo voy por ti y todo. Y sale, oye, ¿sabes qué? No quiero que te pongas esa blusa. ¿Cómo vas a ir así? Está muy escotado. Y entonces, de lo que hemos platicado, he escuchado, por ejemplo, a veces nos dicen, es que, ¿sabes qué? Es que mi novio se preocupa por mí porque yo le intereso mucho. Bueno, sí, solo tener cuidado que no sea algo que tenga que ver con un tema de control sobre la mujer. Y entonces le dice, oye, pero el sábado después del cine, bueno, pero yo me voy a ir a la fiesta conmigo. Ah, pero no, pero ¿por qué vas a ir con tus amigos? O sea, no, vamos a seguir tú y yo. Pero es que yo quería ir con mis amigos. ¿Y quiénes van a ir? Y todo esto, y vuelve a lo mismo. Esta mujer, esta novia dice, mi novio está preocupado. Y es celoso, pero pues así son todos, ¿no? Está bien, o sea, habría que platicarlo. O sea, tenía que platicarlo. Pero desde ese momento ya son señales que una mujer en una relación de noviazgo tendría que ir percibiendo. Eventualmente platicarlo con él. O dices que esto creo que no debería de ser así. Creo que con esta ropa me siento cómoda. Creo que con estos amigos me siento bien. Me gusta platicar con ellos, divertirme con ellos. No tengo problema con ellos. ¿Cuál es el problema tuyo? No, pues es que la verdad es que, pues, a mí yo tengo miedo de que me vayas a dejar. O, ah, bueno, pues se puede platicar, ¿no? Porque eso puede ser. Claro. O cualquier cosa. Pero que siempre se dialoga. Pero que no se pase desapercibido. Eso sería como el mensaje. No, no estoy enviando un mensaje alertador que es en qué cero tolerancia o vamos a cambiar radicalmente. No, solamente seamos más perceptivos y perceptivas sobre estas situaciones que realmente están pasando en la comunidad y que no dejen pasar esto cuando vean que las cosas están yendo en escalar. Muchas veces desde el noviazgo ya se empiezan a ver estas actitudes machistas. Desde el noviazgo se empieza a ver ya ciertos golpes leves. O sea, pellizcos, una pequeña cachetada, cosas de esas que, digo pequeña porque, o sea, no por minimizar que sea menos o más, pero que podría parecer que no hay nada. A eso me refiero. Que podrían decir, es que no está pasando nada. Es que son pleitos de novios, ¿no? O sea, ese tipo de conductas van a ir escalando en el matrimonio. Es una realidad. Ahora, o las personas pueden cambiar. Claro que pueden cambiar. Oye, hay personas que eran muy violentas en el noviazgo y en el matrimonio cambiaron y ahora son personas muy tolerantes. Ahora son personas de mucha, digamos, de comunicación con su pareja. Ah, qué bueno. Ellos aprendieron algo. Algo tuvieron que hacer. Quizá algún apoyo. Dialogaron entre ellos. Lo que haya sido. Esto es importante. Siempre hay solución. Siempre hay solución. Pero aquí el punto es no dejar pasar cuando hayan síntomas, cuando haya evidencia de que hay violencia contra la mujer. Ok. Y creo que precisamente a eso se refiere la normalización, ¿no? A dejar pasar. A, de alguna manera, justificar o romantizar esas conductas que bien podrían constituir actos negativos, ¿no? Así es. Cuando usted refiere, doctor, a la escalada, por ahí hemos escuchado esta expresión cuando uno analiza el conflicto en temas de mediación, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere exactamente la escalada? ¿Es al hecho de que algo que comienza leve puede constituir algo más complicado posteriormente? Así es. Cuando no hay un freno, digamos, no hay una alerta por parte de la víctima donde dice, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. Vamos a atendernos con una terapia psicológica o vamos a buscar ayuda con algún pastor de la iglesia, etcétera. Ahí es cuando, entonces, puede haber un freno. Ahí eso puede ayudar mucho. Pero si no hay esta advertencia, digámoslo así, puede, entonces, seguir escalando. Y, entonces, ya no fue una cachetada, ahora fue un golpe con un puño cerrado, ahora fue con un instrumento, después terminan con un arma de fuego, etcétera. Sigue avanzando la violencia hasta que llega a niveles, en algunos casos, lamentablemente trágicos, ¿no? Que terminan en feminicidio. Por eso, aquí el mensaje es siempre ser muy alerta, digamos, quienes han de pronto percibido este tipo de situaciones, estar muy alertas y buscar ayuda. Inmediatamente buscar ayuda. Más adelante hablaremos de qué tipo de ayuda podrían buscar, psicológica o legal, etcétera. Ok. Bien, pues vamos a proceder a hacer un pequeño corte, porque regresando vamos a conversar precisamente qué hacer en el desventurado caso de que identificamos señales de violencia, ¿no? Qué hacer, a dónde ir. Y, bueno, quiero aprovechar este corte para invitarles a que nos dejen sus comentarios o preguntas. Si de lo que hemos hablado te surge alguna duda, lo puedes comentar, una consulta, que aquí vamos a estar encantados de darle respuesta a tus comentarios. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Team and Talk. Estamos con el doctor España platicando sobre violencia familiar y quiero aprovechar que venimos llegando de este corte para enviar algunos saludos a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Quiero enviar saludos a José Estrada, Jorge Salas, Mariana Vizcaya y a Adalberto Silva. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo a la distancia. Y, doctor, nos quedamos antes del corte con la parte de qué hacer, ¿no? Ya hemos descrito la violencia familiar, ya hemos hablado de los tipos o las modalidades en las que se puede presentar y usted ha referido la importancia de estar al pendiente en cuestión de la percepción de las conductas que la podrían configurar y de no dejarlo pasar. Ahora, ese es el qué. Vamos al cómo. Si he identificado una situación en mis relaciones o en las relaciones de alguien, ¿no? Porque ahora que estaba usted describiendo las justificaciones o la normalización de las conductas dentro de una situación de relación, pues es que están implicadas emociones, ¿no? Cuando hay implicación de emociones en las relaciones, es más complicado gestionarlas. Entonces, si yo he notado algo en algún amigo, en alguna amiga, en mis padres, en mis tíos, en mis hermanos o en mis propias relaciones, ¿cuál sería la vía? ¿Cómo, qué hacer en este caso? Ok. Esa es una muy buena pregunta porque todos los casos son diferentes. Pareciera que hay como una fórmula mágica de que cuando hay una violencia, pues hay un camino, ¿no? Todos los casos son diferentes. Hay mujeres víctimas que tienen diferente contexto. Incluso, por ejemplo, hay algunas mujeres que tienen hijos menores, otras que no tienen hijos, otras que están en el estado de Nuevo León, pero que son de otra entidad federativa y que no tienen familiares aquí. O sea, están solas y la otra no. Unas tienen estudios, otras no tienen estudios, unas tienen empleo, otras no. Entonces, el contexto va cambiando radicalmente. Unas hablan español, o sea, mexicanas que hablan español y otras mexicanas que no hablan español. Entonces, va cambiando toda esa ruta, digamos, para solucionar ese problema. Ok. Pero tú dices, oye, bueno, pero yo he visto que algún familiar o alguna persona conocida está viviendo esta violencia familiar. Hay que motivarlo a que dialogue con un especialista. ¿Cuál es el especialista? Puede ser un abogado que sea especialista en temas de violencia familiar o bien con un terapeuta psicológico que le ayude a entender qué es lo que puede estar pasando. Muchas víctimas incluso no se han dado cuenta que están en esa parte. En algunas fiscalías se han dado caso, por ejemplo, que se hacen denuncias de delitos sexuales o de violencia familiar de años, muy atrás, de hace 10 años. Entonces, en fiscalía llega la pregunta de que ¿por qué hasta ahorita? Bueno, porque ahorita ya hay más información, ahora ya hay más acceso a todos estos medios informativos y dice, ah, es que yo no sabía que eso era violencia familiar. Y entonces ya vienen, ahora sí, incluso los apoyos de los colectivos que hacen mucha falta y mucha ayuda en la sociedad. Gracias a ello también muchas mujeres dicen, ¿sabes qué? Ahora yo voy a dar este paso de salir de esta violencia. Para empezar, no entremos en temas legales todavía, pero salir de esta violencia. Hay algo que se le conoce como el círculo de la violencia. Entonces, muchas mujeres viven este círculo. Es una parte donde empieza agresiones, empiezan humillaciones, empiezan insultos y todo esto. Pero de pronto, hay un momento donde ya todo esto se empieza como a tranquilizar, empiezan los, digamos, estos roces de arrepentimiento y ya de que, oye, ¿sabes qué? Perdóname, es que tú eres lo mejor de mi vida. Es que tú sabes que es el estrés del trabajo y el alcohol, lo que sea. Pero tú sabes que yo te amo, ¿no? Sí. Es más, mira, traje flores, traje serenata y ese periodo, digamos, ya no hay violencia y ya no hay nada y se le conoce a ese periodo como de luna de miel porque literalmente es esta parte del enamoramiento de nuevo y ya todo es felicidad. Oye, vámonos de viaje y todo. Y, ah, oye, oye, pero le podrían hablar con la víctima, oye, pero tú nos decías que tenías problemas con tu pareja, que te violentaba, etcétera. No, todo eso terminó. Ya él cambió, todo está bien. Ah, qué bueno. Y luego pasan algunos meses, pasa el tiempo y regresa otra vez la violencia. Híjole, es que qué pasó, tú ibas muy bien y ya, no, ya sabes que ahora sí ya, o sea, vamos a terminar y llega otra vez. No, no, espérame, mira, yo te amo y todo está bien. Y hay víctimas que voltean atrás y, ah, caray, o sea, yo tengo 10 años así y están esperando ese cambio. Pero no, no va a cambiar, o sea, es un ciclo. Es un ciclo que va a ser repetitivo y que de alguna manera tienen que encontrar la manera con la terapia psicológica o con un apoyo terapéutico para que se pueda cortar. De lo contrario, pues, es algo que se empieza, volvemos al tema, normalizar, a ser parte de la vida de esa pareja. Ok. No, pues, qué importante es esa adquisición de la conciencia, ¿no? Porque me impacta mucho el caso que comenta de gente que denuncia violencia de años atrás. Tal vez porque hasta ahora se dieron cuenta de que formaban parte de ese círculo, ¿no? De la violencia. Ahora, doctor, ya que hemos identificado que estamos en esta situación, por la parte legal, y tenemos por aquí una pregunta de Antonio Morán. Él quiere saber qué sanciones se aplican a quien comete el delito de violencia familiar. Ya estaríamos hablando de la violencia como un delito y cuál sería el acompañamiento legal que se daría a un caso de violencia familiar ya concretado. Ok. La penalidad, o sea, varía mucho la gravedad de la violencia. Lo que le puedo decir a esta persona, ¿Gerardo se llama? Se llama Antonio Morán. Antonio. Lo que le puedo decir a Antonio es que si hay una sanción de pena privativa y libertad... Hablamos de cárcel, ¿no? De cárcel. De que nos meten a la cárcel. Hay una pena cárcelaria. Ahora, ¿todo va a ir a la cárcel? No necesariamente. Y esto es importante que lo sepan. Muchas veces algunas víctimas dicen es que yo no quiero denunciar porque sí estoy en esa violencia y ya identifiqué esa violencia, pero yo no quiero que lo metan a la cárcel. Entonces, porque es el papá de mis hijos o por lo que sea, ¿no? Incluso por temas económicos, pues es el proveedor, yo no trabajo. Entonces, lo que también vale la pena destacar en este comentario que él hace es que no necesariamente tendrá que ir a la cárcel. Hay una salida alterna que se llama suspensión condicional del proceso está estipulada dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y da la posibilidad a las personas que cometen estos delitos a evitar el juicio, pero siempre y cuando se obliguen a cumplir ciertas condiciones. Y entre esas condiciones precisamente está la de acudir, por ejemplo, a un tratamiento psicológico. Y otras, por ejemplo, otra condición es dejar de consumir bebidas embriagantes o ir a una terapia más enfocada a tema de consumo de drogas, por ejemplo. Porque hay mujeres que dicen, por ejemplo, es que mi pareja es un pan de Dios, no tengo problemas, pero cuando consume drogas o cuando toma, se transforma. Pero él vuelve a estar normal y ya, digamos, pasa el efecto de las drogas y ya él es muy tranquilo. Ah, bueno, entonces él no necesita un tema de prisión, esa persona no necesita ir a la cárcel, esa persona necesita un apoyo para que pueda dejar de consumir drogas. Y una vez que pase eso, él podrá regresar con su familia y estar bien, que al final de cuentas es lo que se quiere, que los hijos tengan la posibilidad de convivir con su papá, con su mamá, con una familia. Finalmente, si nos regresamos a estos conceptos generales del derecho, que luego platicamos con nuestros estudiantes de licenciatura, es que el tema de la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, no podemos estar, digamos, promulgando que todo el mundo entre al pleito legal y que todos se separen, no. Busquemos herramientas para mejorar la armonía dentro de la familia. Hay ocasiones donde las parejas han encontrado esa solución y ahora son personas de ejemplo y platican su testimonio. Oye, nosotros vivimos en violencia día a día, vivimos sin fidelidad, vivimos todo y ahora estamos bien y míranos, o sea, cuando nos nos veías así ahora como muy respetuosos entre nosotros. Ah, bueno, ellos no tuvieron que ir a ninguna procuraduría, ninguna fiscalía, ni nada, ellos pudieron encontrar a lo mejor otra manera de hacerlo, ¿no? Pero también es cierto, y esto es una realidad, que también hay casos que se salen de esa posibilidad y que dices, ¿sabes qué? En este caso, si necesitas ir a una procuraduría, una fiscalía, a denunciar el delito. Porque si no lo haces, entonces va a venir consecuencia. No, pero es que yo estoy optando por platicar con él. Está bien, pero ya lo intentaste, sí, ¿qué pasó? Nada, entonces ya hay que dar el siguiente paso. Eso sí es muy claro, o sea, cuando ya se intentó, cuando ya se agotaron todas estas posibilidades, busquemos entonces ahora sí ya la parte legal. Ok, y creo que en este paso es donde de alguna manera se pondera los bienes jurídicos que se podrían ver afectados por la violencia, en este caso la integridad física o incluso la vida, ¿no? Que en estos casos, pues, caer con todos los mecanismos de protección es lo que podríamos optar, ¿no? Así es. Qué interesante, y es que me llama la atención el discurso restaurativo que está implícito en sus comentarios, o sea, se trata de, al final de cuentas, de relaciones, en este caso, de relaciones familiares que, por alguna situación de trasfondo, como puede ser el abuso de sustancias o emociones mal gestionadas, problemas psicológicos, entre otros, pues, se dañan o derivan en actos violentos, pero, qué importante es proponer una primera fase de restauración, De tratar de acudir a las terapias que se requieran, a los espacios de diálogo que se requieran para solucionarlo, pero tener, como quiera, el respaldo jurídico en caso de que haya que separar para mantener la vida o la integridad física, ¿no? Así es. Bien, quiero aprovechar también para enviar saludos a, pues, otras personas que nos están viendo por ahí, igual les quiero invitar a que nos dejen sus comentarios o preguntas. Tenemos saludos para la maestra Rocío González, que nos está viendo por ahí, saludos a la maestra Taís Herazo también, a Karina Castro, la licenciada Karina Castro y a Luis Corona, que creo que es uno de nuestros estudiantes de la escuela. Por cierto, aprovecho este espacio para invitarte a que consideres la oferta académica de nuestra universidad. La Universidad de Montemorelos tiene una propuesta de licenciatura en Derecho con la finalidad de formarte de manera integral y si a ti te interesa pues trabajar en la gestión de protección de personas menos favorecidas que tú o gestionar asuntos legales de manera general, échanos una vuelta por ahí, van a aparecer los sitios de la universidad y en Facebook de la Escuela de Derecho que estaremos muy contentos de asesorarte o brindarte la información que necesites. Bien, doctor, ¿qué podríamos, bueno, aquí me llamó la atención también en el proceso que propone para dar el tratamiento a los casos de violencia? Usted refirió al contexto, entonces la labor de las personas que asesoran estos asuntos consiste en determinar el contexto, es decir, descubrir la situación financiera de las personas, la situación familiar, qué aspectos podrían afectar o favorecer o desfavorecer estas relaciones y también habló de acudir especialistas. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas no tienen los medios para contratar, no sé, a un psicólogo o de pagar la terapia o de acudir con un abogado? ¿Qué ofrece el Estado o incluso iniciativas privadas para atender estos casos? Es una muy buena pregunta. quienes no tengan acceso a un medio privado, digamos, tanto abogados como de psicología, existe la posibilidad de que puedan acudir a la fiscalía. En la fiscalía hay algo que se denomina como el CEJUM, que es el Centro de Justicia para la Mujer, y allí brindan atención psicológica, hay brigadas de atención para que puedan estar digamos, más respaldadas en el tema tanto legal como psicológico. Y en el caso de las personas que cometen el delito de violencia familiar, bueno, también ellos tienen el respaldo del Estado porque ellos cuando hacen estas suspensiones que les decía de interrumpir el proceso penal, van a una terapia para que ahí les apoye un psicólogo y justo se trabaja esta parte que comentabas de las emociones. Hay muchas personas que por ejemplo muchos ofensores que dicen es que soy muy volátil, me exploto muy rápido. Temperamental. Temperamental. Entonces en las terapias le dicen, a ver, ¿cuándo es cuando te das cuenta? Hay un momento donde ya empiezas a identificar que ya vas a explotar si empiezo como a sentir la cara como caliente, las orejas como que... Ahí en ese momento tienes que salir de tu casa, respirar y regresar. Por eso es un ejemplo, ¿no? Y así otra serie de consejos que les va dando el personal de psicología de las instituciones. Todo eso abona para que cuando regresan otra vez después de estas suspensiones, cuando ya están de nuevo en casa, puedan tener estos consejos y que les sirve para tener esta relación en armonía con la pareja, ¿no? O sea, de alguna manera se capacita o se le otorgan a las personas las herramientas para que puedan gestionar el problema, ¿no? Y restaurar las relaciones. Y que luego hubo una persona que se quejaba porque decía, es que le dijeron a mi marido que se fuera y que estaba muy molesta porque decía, es que lleva una semana que no llega y luego él regresa y dice, es que la psicóloga me dijo que así lo hiciera. Y entonces van con la psicóloga y la psicóloga le dice, no, sí, yo te dije que cuando te pusieras temperamental salgas de la casa y tomes aire, pero dice, pero sal y regresa en 10 minutos, no te vayas una semana. Él se fue una semana completa. Ese se fue una semana. No, pues definitivamente hay que considerar todas las opciones. Doctor, me gustaría que comenzáramos a aterrizar y por aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué podemos hacer como sociedad para combatir la violencia familiar? ¿Cuál es el papel de nosotros? De pronto me gustaría también que nos explicara de manera general ¿qué es la fiscalía? Seguramente algunos espectadores lo escuchan mucho, lo relacionan con crimen o con delitos, pero ¿qué es la fiscalía como este departamento del estado? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su función específica en violencia familiar? Y digamos que esa es como la parte que propone el estado, que le corresponde al estado y analizar posteriormente qué podemos hacer como sociedad civil para aportar en el tema de la violencia familiar. Ok, bueno, para las personas que no conocen tanto la institución es una dependencia gubernamental, digámoslo así, donde están los agentes del Ministerio Público recibiendo las denuncias de todos aquellos delitos de la sociedad, que pueden ser desde fraudes, abusos de confianza, lesiones, amenazas y bueno, específicamente el tema que hoy platicamos de violencia familiar. Ahí, una vez que reciben la denuncia, el agente del Ministerio Público va a darle un trámite que tiene que ver con una investigación de lo que se está denunciando. Por ejemplo, si la víctima ha dicho que se le ha golpeado y que si ha tenido algunas lesiones, etcétera, bueno, la Fiscalía lo que va a hacer es solicitarle a esta víctima que compruebe cuáles son las lesiones, si tiene alguna documentación, etcétera, si tiene testigos, si tiene eventualmente algunas pruebas, etcétera. Porque ellos con eso van a a su vez a llevar ese asunto a un juez para que el juez determine la sentencia final de ese caso en particular. Algunas personas podrían estar híjole, pues es que yo no tengo pruebas ni evidencias. En los casos de este tipo de delitos no hay una gran preocupación en este tema porque la mayoría de estos delitos se dan en lo privado. No es como que veamos que todos vieron la violencia, no necesariamente. A veces si hay hijos o hermanos de por medio pueden ser testigos. pero eso no es una limitante porque hay otros medios de poder comprobar que efectivamente se realizó la violencia familiar en contra de esta víctima. Por ejemplo, cuando presenta la denuncia se hace un dictamen psicológico para la víctima y ahí el personal de psicología le está preguntando qué fue lo que sucedió, por qué ha denunciado, etcétera. Y ahí el dictamen que es un dictamen pericial va a establecer si el dicho de la víctima de esta víctima es confiable, si no es confiable y si eventualmente ella cuenta con un daño psicológico. Desde ahí. Entonces, con ese, esa es la primera prueba digamos que tiene el agente del Ministerio Público el dicho de la víctima, este dictamen psicológico que está diciendo esta víctima tiene un grave daño. Y ahí en el mismo dictamen se establece incluso si tiene la necesidad de ir a una terapia psicológica, cuánto tiempo aproximadamente. todo eso lo arroja el dictamen. Entonces, el agente del Ministerio Público que forma parte de la Fiscalía viene siendo digamos el abogado que va a representar a esta mujer víctima. Y ella eventualmente va a estar coadyuvando con él para llevarle información, para estar al pendiente de su asunto, etcétera. Y quien va a resolver finalmente será un juez que son los del Poder Judicial y van a emitir una sentencia. Vale. Pues ya tenemos un panorama más claro sobre lo que esperar. Entonces, estas actividades, estas entrevistas, estos dictámenes psicológicos no representan un costo para la persona. Así que la persona se puede acercar a la Fiscalía y será atendida sin costo alguno, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, es un trámite completamente gratuito. Hay una figura en el sistema penal que se llama asesor jurídico. Entonces, este asesor jurídico puede ser contratado por las víctimas que digan, oye, es que aunque sé que el agente del Ministerio Público va a llevar el caso, a mí me gustaría tener un abogado que esté más de confianza informándome respecto al avance de mi carpeta de investigación, ¿no? respecto a todo lo que va sucediendo en el caso. Y este asesor jurídico puede ser privado o público, ¿sí? Hay unos que proporciona el Estado y van asesorando a la víctima, ¿no? Entonces, aquí las víctimas pueden sentirse más tranquilas de que lo que se está haciendo está bien, cuáles son los términos que faltan, cuándo va a haber audiencia, etcétera, qué es lo que va a implicar la audiencia, todo eso lo pueden saber del asesor jurídico. Vale. Entonces, se les presta el acompañamiento integral. Pues vamos a hacer otro corte y vamos a regresar ahora con la parte de qué podemos hacer como sociedad civil, que esta va a ser la parte reflexiva, interesante para cerrar el programa. Así que, pues síguenos acompañando, compartan la gran misión, ahí copien en sus grupos de WhatsApp con sus tías, sus amigos, familiares y síguenos acompañando que ya regresamos aquí a T&Talk. Bienvenidos de regreso. Estamos en el programa T&Talk hablando sobre Violencia Familiar. Me acompaña en esta tarde el doctor Jesús España y pues estamos teniendo una conversación bastante sustanciosa sobre este tema. Nos habíamos quedado, doctor, antes del corte con la parte de que como sociedad civil podemos de alguna manera aportar a tanto la prevención como solucionar el tema de la violencia familiar. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil? Ok. Eso es algo muy importante para dejarlo muy claro para las personas que nos escuchan y quienes eventualmente pudieran replicar esta conversación. La violencia familiar ha nacido de un contexto machista. Entonces, esta situación no es un problema que venga, que sea de moda o que sea algo o de la actualidad, sino es algo que ha transcurrido de generación en generación. Entonces, es un problema que nos atañe a hombres y a mujeres y eventualmente todos y todas tenemos una gran aportación que dar para erradicar este tema. ¿Qué es lo que podemos hacer desde casa? Ya a reserva de lo que las instituciones estatales y municipales puedan hacer con sus programas, hay una gran responsabilidad en casa, ¿no? En la manera en cómo nos dirigimos a nuestros hijos, quienes tienen hijos, cómo nos dirigimos a nuestros familiares, etc. Aún se sigue viendo esta parte donde incluso las mismas madres de familia le dicen al niño, por ejemplo, deja de estar llorando de que pareces niña al niño, ¿no? Y eso es un comentario machista. Y seguimos con estos estereotipos de género como muy marcados, ¿no? Cada quien su rol, pero eso no es de los hombres. También hay mujeres que siguen teniendo esta costumbre que traemos, ¿no? Y entonces eso se vuelve muy complicado porque nosotros vimos a nuestros papás o vimos al abuelo que se comportaba de cierta manera y venimos arrastrando eso y pensamos, llegamos a pensar que eso es así, que así tiene que ser, que el hombre tiene que proveer y la mujer tiene que estar en casa haciendo el quehacer y que no puede salir, no puede tener amigos y en cambio el hombre puede irse a emborrachar el fin de semana y salir con de fiesta y entonces esto lo aprendimos, ¿no? O sea, como que esa fue una corriente y no hablo en términos, hablo en términos generales más bien, O sea, no en cada caso particular. Todos tenemos familias diferentes, ¿no? Claro. Entonces, pero hay una generalidad de estas conductas de tal suerte que como sociedad tenemos que ir poco a poco erradicando. Cada quien desde su trinchera tiene que ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay que apoyarnos entre niños, niñas, entre hombres y mujeres de los roles que salen en el día a día en la casa, por ejemplo. Que todos podamos tener las mismas actividades, las mismas responsabilidades y todo. En la medida que esto vaya cambiando, en la medida que podamos entender como hombres que hay una igualdad de derechos, una igualdad de situaciones contextuales en el hogar, eso puede ir sumando a que haya menos violencia. Hay todavía hombres que, por ejemplo, de pronto publican ahí en sus redes sociales y dicen, aquí ayudándole a mi esposa a hacer el quehacer, ¿no? Y orgullosos y todos dando likes y todo, Como esperando recibir mérito por eso. Y entonces, llega la gente y dice, es que tú no le estás ayudando. Esa es tu chamba también. Y independientemente que ella trabaje o no, hay una responsabilidad. Tú también sucias trastes, sucias la casa. Entonces, hay una corresponsabilidad de la pareja. Al margen de que cada pareja tenga como sus acuerdos, eso es muy respetable. pero lo importante aquí es que nosotros como sociedad vayamos erradicando esta cultura machista porque es lo que genera la violencia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las denuncias y todo esto, aquí me gustaría hacer una anotación muy importante para las personas que nos escuchen. En la mayoría de las ocasiones, cuando la mujer toma la decisión de terminar la relación o de presentar una denuncia, generalmente la violencia aumenta. Generalmente la violencia aumenta. Y entonces viene la pregunta de que, pero ¿por qué? Todavía que ya está poniendo una denuncia, todavía que está presentando su demanda civil de divorcio, ¿por qué viene un aumento? Bueno, porque hay una cuestión de fondo que es el control que ya no tiene este hombre violento. ¿Cómo? O sea, tú ya vas a ser libre, pues si aquí estoy tratando de controlar y no puedo, libre menos. Entonces, viene un aumento de violencia y es que tú no te vas a ir y que te quieres ir con quién o qué. Es el control. Y entonces se nos ha enseñado ahí con estas culturas machistas de que nosotros somos el proveedor, que es el que domina, tú mandas en la casa y no es cierto. O sea, hay una corresponsabilidad, una casa que va dirigida por dos personas, por una pareja que eventualmente tienen las mismas responsabilidades. Compartidas, a lo mejor específicamente algunas más que otras, etcétera, pero eso se tiene que platicar, pero no que sea un tema general. Y entonces creo que desde casa podemos ir cambiando ese tipo de culturas machistas para poco a poco ir erradicando este tema. Vale, entonces la casa, la familia es un escenario como inmediato de empezar a analizar o a reescuchar e incluso reformular nuestras expresiones, nuestros discursos, porque tal vez subliminalmente o por el tema arraigado de la cultura que traemos como sociedad, podemos estar promocionando valores con los que realmente no estemos de acuerdo. Y precisamente, doctor, por aquí nos preguntan dos estudiantes de la licenciatura en Derecho, Ami y Luis. Tienen unas preguntas referentes al contexto de la gestión de la violencia. Dice, pregunta Ami, ¿el violentador siempre es consciente de su comportamiento? O sea, ¿se podría dar la situación en que la persona no es consciente o no se da cuenta? Digo, esto suena como si usted me dice que es posible, sonaría como que tal vez estamos justificando la acción, pero sería posible. Y Luis pregunta, cuando la persona violentada no quiere denunciar a su agresor, tal vez es demasiado evidente que una persona sufre de violencia, pero por alguna razón no se anima a realizar una denuncia. Pregunta, ¿otra persona cercana a ella puede ayudarle de alguna manera? Ok, bueno, respecto a la pregunta de Ami, es muy, muy común, o sea, escuchar testimonios de violentadores que dicen es que yo no sabía que estaba, digamos, escalando en esta violencia y empiezas a revisar el contexto que tiene y viene de un abuelo violentador, de un padre violentador que entonces pareciera que él dice bueno, es que así es como se le hablan a las mujeres, así se le habla a la pareja porque así lo hablaba mi abuelo y entonces cuando yo le hablo fuerte que no salga o que le doy instrucciones es porque yo soy el hombre y ella tiene que saber que yo voy aquí a imponerme, etcétera, pero no necesariamente puede estar consciente del nivel de daño que puede estar causando y esto se multiplica, digamos, cuando la víctima tampoco lo está haciendo, entonces eso es un doble problema porque ni el violentador se está dando cuenta que está exagerando en el comportamiento, en el nivel de voz o de lo que sea, pero tampoco la víctima, la víctima dice pues es que esto es normal, es que esto, pues así es él, siempre ha sido muy explosivo, etcétera, esto también puede pasar, hay víctimas que no se dan cuenta, en algunas ocasiones siempre ha pasado a cualquier persona de que tenemos amigos o familiares que están viviendo una situación de esta y cualquiera da la opinión, es que ¿por qué sigues ahí? ya salte de esa relación, ya termina, apunto, ¿cuál es el problema? y todos los que están alrededor perciben eso y todos dicen, o sea, muy fácil opinar desde afuera, ¿no? no, pues es que termina, pero el que está adentro ve las cosas completamente diferentes, o sea, y pues, ¿por qué están hablando de mí? ¿por qué dicen que termina? y si, pues esto, o sea, si traemos problemas, pero no está mal, ¿no? pero no se ha dado cuenta del nivel que ya, ya está inmerso, claro, o sea, ya ha sido víctima, ya no tiene, digamos, vamos a decirlo así, reflejos para reaccionar y decir, a poner un alto, ya está, digamos, violentada, ya su, ya psicológicamente ya no tiene estos recursos para ser legal, y eso es todavía mucho más evidente cuando, por ejemplo, no tienen redes de apoyo, cuando no hay familia, vienen de otra ciudad, este, no hay amigos y están ahí, vienen de otro estado la pareja y dice, el hombre, yo voy a trabajar y tú aquí te quedas, pero no quiero que conozcas gente, o sea, tú vienes aquí conmigo, entonces ya no hay a quién contarle, con quién desahogarse, y eso es una situación que puede ser de más vulnerabilidad. Ok, bueno, entonces una estrategia podría ser procurar establecer una red de apoyo para atender y cuidar y tal vez fomentar que se denuncie si es necesario o que se haga algo al respecto. Me gustaría, doctor, prácticamente para terminar, que en el ámbito de la preparación de los estudiantes de derecho, tenemos un perfil, comentábamos antes de iniciar la transmisión, como de pronto muy cuadrado sobre el abogado y sobre todo sobre el abogado penalista. A mí me resulta interesante que una persona con un perfil, por ejemplo, como el suyo, que es especialista en mecanismos alternos de solución de controversias, esté trabajando como consultor de la fiscalía, que es tradicionalmente el aspecto penal, porque un desempeño tal va más allá de solamente convertirse en un operador legalista del ordenamiento jurídico, de tal persona constituyó un delito, le va la sanción y listo, sino va más allá. Entonces, si algunos de nuestros estudiantes o futuros estudiantes ven en la materia familiar o en la materia penal un espacio que les interesa en el que pretenden desarrollarse, ¿por qué habilidades se deben preocupar desarrollar? Ok. Qué buena pregunta para estudiantes y también para abogados que ya ejercen. Las habilidades principales, lejos del conocimiento técnico que implica el estudio del derecho, tiene que ver con la negociación, pero también esta negociación debe ir ligada a la humanización. Cuando a ustedes como estudiantes de derecho que les toque ya más adelante la oportunidad de asistir personas que estén en situación de riesgo, de víctimas y todo eso, lo importante es que se les atiende desde una perspectiva humana. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguen con el estudiante o el futuro abogado o abogada o con este abogado o abogada egresada, oye, tengo este problema, fíjate que he sufrido víctima de violencia, que no pensemos inmediatamente esta parte, ah, denuncia, ah, medidas de protección y cuestiones como muy legalistas, ¿no? O sea, sí es importante que lo dominemos, que lo sepamos, pero antes de dar esos pasos, busquemos conocer el contexto de esa pareja. Oye, ¿realmente hay un nivel de riesgo alto en esta víctima? ¿O son cuestiones que se pueden dialogar? No, es que creo que es una cuestión que se puede dialogar. Entonces, vamos a impulsar eso. Oye, lo que estamos hablando de este caso en particular no requiere un diálogo, sino más bien una medida de protección urgente. Que haya un rondín policíaco ya el día de mañana ahí en el domicilio de la víctima o que saquen al infractor del domicilio de la víctima, cualquier cosa. Hay casos así. Pero que no sea lo primero que pensemos, que más bien que primero analicemos cuál es el contexto para ayudar a estas personas. Porque recordemos que nosotros como abogados podemos presentar las demandas de divorcio y que todo esto y nosotros terminamos, cobramos y nos vamos como un abogado litigante, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa familia? Ahí hay niños, ahí hay una familia que ya se desintegró, que quizá el hombre va a estar en la cárcel, qué sé yo. Entonces, pensemos en esa parte. Porque en la medida de que esta sociedad tenga bien afianzados estos núcleos familiares, todo, eventualmente, o sea, sin hablar así como muy soñador ni utópico ni nada, pero eventualmente esto va a estar mejor. Pero en la medida que haya familias disfuncionales, en la medida que haya más fracturas en el seno familiar, pues hay consecuencias, ya hay delincuentes juveniles, ya hay menos oportunidades de estudiar, no oportunidades, menos deseos de estudiar, porque ya traes un problema ahí arrastrando, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nos demos cuenta de esta situación como asesores jurídicos y que podamos dar esta información a las personas que están en esta situación, tanto víctimas como victimarios. O sea, no tampoco decir con la persona ofensora, no, no, yo te voy a defender y no vas a pagar nada y aquí yo te saco y no, no, también pensar, oye, ¿qué necesita esta persona para que pueda regresar con su familia? Quizás si necesita el tratamiento psicológico, quizás si necesita el tratamiento de adicciones, pues vamos a motivarlo a que vaya a esos tratamientos, ¿sí? Porque justo tenemos esta figura del abogado que quiere ganar todo, ¿no? Y es como, no, a veces tienes que perder para, bueno, no perder, sino más bien tienes que ceder para que el cliente eventualmente tenga un mejor resultado. ¿de qué te sirve ganar si eventualmente ellos terminan divorciados o terminan con más pleitos? Mejor vamos a ayudarle para que regrese con su familia, regrese con sus hijos y estén bien. Seguramente esa persona te va a recomendar más adelante. Seguramente vas a estar agradecido porque gracias a ese abogado regresé con mi familia. Otro quizá lo saca del problema legal, sí, pero pues ya ha perdido la familia. Entonces estamos hablando de abogados que no solamente ganan casos, sino abogados que restauran familias o abogados que fortalecen los núcleos de la sociedad como en este caso la familia, ¿no? Pues yo creo que es una buena oportunidad para estudiantes y profesionales que de pronto estamos en ese trabajo de como dicen cambiar el chip, ¿no? De lo que se espera o el estereotipo de la función jurídica o de los operadores del derecho y proponer una forma de atender o de gestionar estos asuntos con esta perspectiva diferente, ¿no? Se me hace muy interesante y pues se nos ha acabado el tiempo. Doctor, le agradezco muchísimo por acompañarnos en el programa. Estamos acá con los brazos abiertos para colaborar en la materia y pues bueno, también les agradezco a ustedes por acompañarnos. No sé si tiene algún comentario final, alguna consideración para terminar. No, nada, nada más recordarle a las víctimas que tengan pues mucha fortaleza para tomar las decisiones correctas, que no tomen decisiones a la ligera, sino que siempre estén informadas que busquen un especialista o que busquen acercarse a la fiscalía para que les den apoyo. Ok, aprovechar los recursos que el Estado y los particulares ofrecen, ¿no? Bueno, pues les agradezco por acompañarnos en esta transmisión. Esta transmisión va a quedar ahí, fija, en las redes sociales y te invito a que nos ayudes. Hablamos de lo que puede hacer la sociedad civil para fortalecer este trabajo en el tema de la violencia familiar y tal vez compartir este programa con tus amigos o compartirlo en tu muro o compartirlo en tus grupos de WhatsApp sea una acción primaria para empezar a hacerlo. Así que nos vemos el próximo jueves a las 5 aquí en T&T Legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!